Así es, estimados televidentes de Todo Deporte Noticias, minutos antes de despegar o viajar puntualmente a lo que es Buenos Aires, Argentina, para seguirle el paso a la selección de Costa Rica en este encuentro amistoso que sostendrá ante la Selección Colombia, importante juego de preparación para la selección dirigida por Paulo César Huanchop, de cara a lo que va a ser la Copa Oro 2015, esta edición de esta Copa de lo que es la región de CONCACAF, que como nunca antes, Costa Rica tiene la posibilidad de dejársela y por supuesto este tipo de partidos, este tipo de enfrentamientos son una muy buena preparación. De ahí que pues estimados televidentes, esperen de parte de nosotros lo mejor que en nuestras posibilidades esté acá en Todo Deporte Noticias, esta que es una producción 100% generaleña y completamente independiente, esto claro está, no sería posible sin el gentil patrocinio de estas nueve empresas quienes nuevamente han manifestado para con nosotros su credibilidad y por supuesto esa creencia en que nosotros podemos ofrecer algo distinto a lo que característicamente se da en lo que es un canal regional, en este caso por medio de Canal 8 de Cable Tica. Así amigos, por supuesto, les deseamos lo mejor a todos y cada uno de ustedes, para ustedes nuestro respeto y la mejor de nuestra información. Gracias.